Muchas mujeres hoy le dicen Este me está ensuciando todo con la comida, pero no importa ¿Tiene? ¿Toma mamadera este? No, no le va a dar la leche acá Es un lío bárbaro Bien, bueno Raulito FM Dame la leche Que le voy a dar al pibe Y tiene que tragar, claro ¿Cómo la tenés que preparar? Espero que salí a la calle sin la mamadera del pibe ¿Tiene chupete? Dame el chupete No, pero sale sin haberle hecho ¿Cómo se hace la leche en polvo? Ah, leche Ah, si la hago yo Para que se la hago yo Dame la mamadera que yo te hago la leche en vivo Dame ¿Qué? ¿Con leche en polvo? Te la hago yo, acá tengo agua caliente Tiene que estar tibia, ¿no? Dame la mamadera Mientras tanto, olvidate Tachoso Vos tenés un jardín de infantes acá Venga señora, venga Preparamos la mamadera en vivo No le de la espalda a la cámara señora Escucheme, acá ¿Cuánto le tengo que poner? ¿Cuánto le tengo que poner? ¿Seis cucharadas? Pero con el dedo, si no me dio cucharas señora ¿Seis cucharas adentro? Ah, hay una cuchara adentro Pará papito, pará, ya te voy a hacer la cosa A ver Luis Tienes la misma del tío Luis Seis Luis Seis, una No te pases Luis Si me paso el gorda más el pibe no Si, puede ser Tiene que estar al borde, ¿no? Tres, el pibe ya es grande, por eso toma seis ¡Claro! ¡Chinita vos que estás embarazada! Cuatro Disculpe el desperdillo que tengo, eh Cinco Dos más Luis Y claro No, una más Ah, una más, una más Cinco, no Esa va porque ya va, eh Ya va, eh Seis, ahí está Muy bien Un segundito Vamos a tapar acá Ahí está Muy bien, vamos a hacer la mamadera en vivo ¡Ay que lindo! Estamos haciendo todo ¡Ay que lindo! Agua Tiene que estar tibia, ¿no? Cuidado Luis, está caliente esa agua ¡Ay que mamó el nene ahora! No, pará, no me toques que está en la cocina tuta Cuidado Luis, eh Está tuto en la cocina Aguante ¿Cuánto le tengo que poner, señora? La mamadera en vivo ¿Cuánto? Y casi llena Luis ¿Casi lleno? Bueno, no, pero está caliente Pará, ahí lo vamos a poner así Pará Traeme, traeme Eh, Marcelito Traeme el bidón de agua grande que está allá El grande El que usamos nosotros para... El super grande traeme No, porque hay que enfriarlo Esto está... Tú tomamos esto No puedes tomar esto Ese, ese, dame Dame acá, Marcelo, dame acá Ayudame un poquito Vamos a ver ¿El nene se bañó, señora? Ah, porque es muy probable que lo empapemos, eh Vamos a meter acá un poquito Un segundito A ver si yo... Un segundo, eh Un segundo, eh No, porque no te vas a mover mi negro, eh Hay guardo el nuquechito, ahí está Hay que llenarlo ¿Qué habla la máquina también? Bueno, atención porque si no el agua está fría, ¿me entienden? De estatuto Ahí estamos, eh Ahí nomás, Luis ¿Listo? Teneme, Marcelo Ahora... Yo sé cómo se hace esto Cállate... Ahí está, muy bien Bueno, ahora, señora Para usted que está en su casa y no sabe qué hacer con el pibe y vos Que querés ser mamá pronto Se hace así, se aprieta acá la mema Se aprieta la mema Y se... Y se bate Señora tiene... No, pero esto no tiene un agujero Esto se... Tiene un agujero, le pasó un tornillo usted, señora Una animalada El agujero que le hizo al nene Ahora... Vamos a tomar la mema Vamos a tomar la mema, eh Bien, atención Vamos... Aguanten un cachito Ahí va, eh Dando la mamadera en vivo, Luis A mí me parece que a este le importa un joraca la leche Tiene una medialuna ahí a insertar Ah, tiró la mamá Tiro la medialuna Tiró la leche Vamos a tomar la mema, eh Ahí va, eh Está bien, eh Señora, sí, señores, mamadera en vivo Escuchame Le gusta, Luis Le gusta Le gusta Mirá, pará Y aparte Pará Mirá que bien que se le hice que no se quemó el pibe No, pará Mirá Mirá como... Si no, como... Como pruebas si está caliente Así, mirá A ver si está caliente A ver, Luis Así, así, así Ahí está ¡Ah! Está bien, ¿no? Está bien, eh Se puede comer Ahí está Muy bien Bueno, señores, nos tenemos que ir a la pausa Mientras que el pibe se morfa un litro de leche Acá Eh, Raulito, volvemos Y estamos con los ganadores y aparte con sus efemérides Dale No hay problemas Muy bien, señores, nos vamos a ir a la pausa No, bueno Uy, pará que se me ahogó un poquito Ahí está Está bien, mi amigo Cuidado, Luis, cuidado Sí, sí La mamá La mamá le hago una pregunta Pregunta punzante ¿Qué pasó, Luis? La pregunta que le voy a hacer es punzante Uy, cuidado, eh ¿Trajo pañales? Porque el nene No me digas El nene La gran noticia Le hizo Popuati No No Es bueno, Luis Le hizo Isabel Lo va a cambiar Santi que está a probar No Lo va a cambiar Santi El nene, señora ¿O en mi comida no le cae bien al chico? La leche estaba fría No No, estaba bien Eh, ¿quién es más, mi amor? Bueno, no me haga Popu acá que estamos a live No tenemos aire acondicionado Bien Mira la pausa, señores Pausa Seguimos con mucho más Arriba a la mañana, eh De la mano del Chelo Soria, dale Por supuesto, Luis Nos vamos a la pausa Próximo bloque Cambiaremos pañales en vivo en el próximo bloque No te lo pierdas porque va a estar muy bueno Pausa muy cortita, muy breve Seguí mandando tu mensaje de texto con la tele de fondo Y te podés llevar los mejores premios Pausa, ya volvemos Santi Williams DJ Santi Williams Arriba a la mañana Porque yo tengo ganas de mirar televisión Los abarros Vamos Muuaria Co-enta Lo Crede Lo Lo